No te muevas, te pega muy bien la luz, solo levanta la mirada Seca tus ojos y voltea hacia acá No salgas de mi cuadro que aún no he terminado Aguardas y voy hacia allá Aquí cabemos los dos, aquí cabemos los dos Tic, tic, tic Amor, sacudiste el suelo Me llenaste mi amable consuelo Si te vas de aquí, yo me voy contigo Te habías tardado en llegar Te habías tardado en llegar Hay veces que no me funciona nada Y en ti parece no quitarte el sueño Lo que debara Yo le pedí al amor un poco más Espacio para respirar Y no pensaba que fuera a pasar Aguardas y voy hacia allá Aquí cabemos los dos, aquí cabemos los dos Amor, sacudiste el suelo Amor, sacudiste el suelo Llenaste mi amable consuelo Si te vas de aquí, yo me voy contigo Te habías tardado en llegar Te habías tardado en llegar A donde vayas, yo me voy No tienes que esperar Te sigo el paso desde hoy Sin rumbo ni lugar Sin rumbo ni lugar En donde duermas Quiero a tu lado despertar Siempre cabremos los dos Siempre cabremos los dos Amor, sacudiste el suelo Llenaste mi amable consuelo Y si te vas de aquí, yo me voy contigo Te habías tardado en llegar 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 Te habías tardado en llegar